Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Edge. Y hoy tenemos nuevo videito, en este caso, todo lo que necesitas saber sobre la nueva operación Void Edge. En este caso vamos a hacer un breve resumen de todo lo que se viene para todos aquellos que no hayan prestado atención al canal estos últimos meses. Muy mal por cierto, pero bueno, te lo perdono aún así. Decir, antes de empezar con este videito, aunque ya ha empezado, que estaremos en directo en Twitch. Mi canal es Caramelo barra baja ninja, empezando la nueva operación, que ya habrá salido disponible cuando vosotros estéis viendo este vídeo, así que id allí a verlo. O a verme, mejor dicho. Tenemos a dos personajes, en este caso tenemos a Yana, es un atacante con dos armas principales, la ARX-200 y la G36. En este caso sí que tiene AKOG, ¿vale? Voy a hacer todo esto súper rápido, un breve resumen bastante rápido, por cierto. Y en fin, seguimos. Armas secundarias, tiene en este caso una MK-1. Del dispositivo tiene tanto fragmentación como bote de humo, es un blindaje 2 y velocidad de 2. Y nos encontramos ante un support, ¿vale? Un support que literalmente es una mezcla, como veis, entre Alibi y un drone. Literal, ¿vale? Va a ser una habilidad que vamos a tener por siempre, ¿vale? Va a tener un cooldown entre que la utilizas y se recarga y tal. Pero una vez que la usas, no se va a gastar nunca, ¿vale? Como veis, es un drone con forma humana, ¿vale? Prácticamente va a ser así, así que bueno. En este caso va a ser un personaje support, pero esto lo quedaremos para cuando haga la guía. Es un personaje que no puede hacer ninguna acción, mejor dicho, su holograma no puede hacer ninguna acción. Su holograma llamado Gemini, ¿vale? No puede ni disparar, ni marcar, ni acuchillar, no puede efectuar acciones. Puede moverse, correr, saltar, poco más, ¿vale? Pero bueno, pasemos al defensor, pasemos con Oryx, que tiene dos principales y una es la SPAS y otra es la MP5. No tiene ACOG. De secundaria tiene la BALIF y la USP. De dispositivos tiene tanto alambre como la cámara a prueba de balas. Es un blindaje 2 y velocidad de 2. Y como vamos a ver por aquí, su habilidad se basa en embestir. Tal cual, es el primer personaje que va a poder subir por trampillas, ¿vale? Tal cual. Vais a ver por aquí, vais a flipar un poquito si no habéis visto nada de esto. Que si no habéis visto nada de esto, pues por favor, ¿a qué esperáis, compañeros? En este caso, va a ser un personaje que puede romper paredes no reforzadas, digamos, paredes débiles, por así decirlo, con su cuerpo. Cada vez que lo haga, le va a quitar 10 de vida, ¿vale? Pero bueno, como veis, va a poder subir por trampillas, va a poder incluso efectuar esos pequeños, no sé, esos pequeños turbos con... Bueno, como justo vamos a ver por aquí, porque cada vez que se pone a hacer esa habilidad, que también es infinita, como la de nuestra compañera Ariana, pues va a pegar un pequeño impulso, ¿vale? El cual le va a efectuar, pues, pues, ostias, más movimiento. Tenemos un nuevo mapa, aunque no del todo, ¿por qué? Porque es el mapa de Oregon, pero lo han reworkado. Si queréis verlo al detalle, tenemos muchos vídeos en el canal, así que, buscarlo, compañero. Tenemos nueva coherencia en los escombros de las barricadas. Ahora, cuando nosotros rompamos las barricadas, con algún golpe o lo que sea, ya no se caerá ese trocito de barricada, sino que se destruirá, ¿vale? Tal cual hizo Thanos con el 50% de los seres vivos del universo, pues, tal cual, ¿vale? Eso va a pasar exactamente con eso. Tenemos nueva aparición del dron atacante. Actualmente, los drones, en esta nueva temporada u operación, vamos a poder elegir el respawn por donde aparecen, tal cual. Al igual que lo hacemos nosotros para aparecer por un respawn u otros, vamos a poder hacerlo con los drones para que aparezcan donde nosotros queramos. Tenemos un nuevo menú, aunque en este caso es el menú de juego, ¿vale? Desde aquí, como vais a poder ver, podemos jugar a Ranked, al modo no igualado, al nuevo recién llegado, a las partidas rápidas o casuales. Aquí, donde pone Learning Area, es para jugar caza terrorista. Esto simplemente no es nada, es para ver unos tutoriales y poco más. Personalizadas, en fin, un par de cambios más. Cambios en Glesion y Twitch. En este caso, esto lo vamos a dejar para el final, porque luego lo vuelve a resumir otra vez, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con el Elite de Ash. Tenemos al primer Elite del año. Vamos a tener al Elite de Ash, que en este caso recrea a Lara Croft. Hoy, si sale el Elite, en este caso lo probaré y lo subiré para el canal, ¿vale? Para que todos lo podamos ver. Pero bueno, reducción de precios de los agentes. Ya que mucha gente me pregunta, Caramelo, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto van a reducir? Aquí lo tenemos. Esta vez los precios de Mira y Jackal bajan hasta los 10.000 puntos o 240 créditos R6. Lion y Finca se reduce a 15.000 o 350 créditos R6. Moz y Grislo descienden hasta los 20.000 o 480 créditos R6. Visto ya todo esto, porque vamos como una moto, pasamos a los camuflajes de temporada. Tenemos estos tres, los cuales son más feos que mi padre cuando era chico. Era broma, mi padre seguramente era guapo de chico, como yo. Nada más que hay que vernos. Aparición de armas, Voice Edge. Tenemos a Filo de Sable, que es esta primera. Tenemos a Zuecos de Madera, que es esta segunda. Y tenemos a Escamas Azules, que es esta tercera. En este caso tenemos, obviamente, un pase de año 5. Un Gear Pass, que en este caso, os lo digo, hoy es el último día para poder participar en el sorteo del año 5. De este pase de año 5, mejor dicho, que estoy haciendo. Llevo unas dos semanitas con este sorteo, así que lo tenéis abajo en la descripción por si queréis participar. Y en fin, comportamiento del jugador. Ahora, en este caso, esto será para PC, porque en consola creo que no hay chat. Diré que no. Vamos a poder bloquear lo que el enemigo diga sobre nosotros. Es decir, si el enemigo está diciendo tonterías, podemos coger y bloquear su chat. ¿Vale? Para que no se vea. Simplemente veamos el de nuestro equipo. En este caso, perfecto, Ubi. Perfecto, ya que en ningún momento yo veía sentido en tener que hablar con el enemigo para decir algo. ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a hablar con alguien con el que te estás pegando? No tiene sentido ninguno. Equilibrio. Por eso iba a dejar todo esto para el final, ¿vale? Tanto el de Lesson y el de Twitch. Porque, en total, te lo resumen aquí. Rediseño del recluta. En este caso, esto ya lo traje en el canal, así que los que quieran saber más acerca de esto, pues que lo vayan a ver, la verdad, porque tiene bastantes cambios. Simplemente decir que a nivel de jugabilidad, el recluta va a cambiar. A Castle le quitan su arma secundaria M45 y le ponen una escopeta super sorti. A Frost se le añade una mira holográfica al arma principal de Frost. Gojo. Caer en el volcán de Gojo solo causa el colapso del dispositivo, no la explosión y la propagación del fuego. Cuando los objetivos como bombas o contenedores de riesgo bioquímicos siguen ocultos durante la fase de acción, si IQ o IQ, como queráis decirlo, los detecta con su dispositivo, desvelará de su posición para el equipo al completo. Lesión. Y aquí viene el cambio, por eso no he querido decirlo más arriba, porque digo, ¿pa qué? Si luego está más para abajo. Las minas Gojo solo podrán ser visibles para lesión cuando esté en su línea de visión directa. Es decir, si está detrás de una pared, no lo va a poder ver. Y en un rango de distancia de 8 metros. A más de 8 metros de una mina Gojo, tú ya no sabes dónde está esa mina. ¿Vale? Se elimina el nivel inicial de daño de la mina Gojo. Ya no va a poder quitar esos 10 de vida que quitaba cuando pisabas una mina. El daño de la mina Gojo se incrementa a 6 puntos por marca en vez de 4. Cuando tú te hayas comido una trampa de Gojo, una mina Gojo te va a quitar 6 de vida cada X segundos. Los jugadores que están caídos pero no muertos, estando, digamos, heridos tirados al suelo, ahora son inmunes a las minas Gojo. Al estar en DPNO las pueden activar, pero no les causa ningún tipo de efecto. Twitch. Drone de Twitch. El drone de Twitch ahora usa un sistema de carga similar a los drones de Chokais. En lugar de un recuento de munición, el drone comienza con un máximo de munición. Tres disparos y tarda 30 segundos en recargar un nuevo disparo. Es decir, vamos a tener solamente tres disparos, pero se van a ir recargando al igual que pasa con el drone de Echo, con Yokai. Es decir, vamos a tener munición infinita, aunque se tiene que ir recargando, como estamos viendo. El drone empieza la ronda con tres disparos en vez de cinco. Le lleva 30 segundos en recargar un disparo por completo, con una capacidad máxima de tres disparos por drone. El tiempo de enfriamiento de un drone se reduce de 2 a 1 segundo. La descarga eléctrica del drone inflige un daño de un punto en lugar de 10. El mal de ojo y el dispositivo de Jagger también reduce la salud en un punto. ¿Para qué? Para que en este caso cuando tú le pegues a un maestro, digamos al mal de ojo o a un Jagger, lo rompas de primera. ¿Vale? En este caso al mal de ojo le pegues uno para que se abra y el segundo lo rompas. ¿Vale? En este caso, ¿por qué han querido hacer esto de quitarle esos 10 de vida que le pegaba a alguien para que solamente sea uno? Simplemente para que la gente aprenda a utilizarlo bien, porque este drone no está diseñando para que tú le pegues a la gente, sino para romper dispositivos enemigos. Así que qué mejor que quitarle esos 10 de vida y que solamente quite uno cuando le pegues a alguien. ¡Perfecto! Guarden. Las gafas inteligentes de Guarden tendrán un sistema de carga y pueden activarse si se les queda más del 20% de carga. La activación dura 10 segundos y necesita otros 10 segundos para recargarse por completo. Se elimina el enfriamiento del dispositivo de Guarden para usarlo. Guarden ahora puede controlar el tiempo de uso y desactivarlas manualmente, con un tiempo máximo de activación de 10 segundos. Su habilidad se recarga a la misma velocidad a la que se carga. Cuando se agota por completo, tarda 10 segundos en recargarse por completo. Vale la redundancia, pero es así. Rifles de tirador. Aumenta la destrucción provocada por estos rifles, para acabar con rapidez con barricadas, trampillas y otras superficies no reforzadas. La Vector 45. El daño de la Vector se incrementa de 21 a 23. ¡Perfecto compañero! Docaevi y Maverick, en este caso, las granadas aturitadoras sustituyen a las granadas fragmentación. Es decir, antes tenían fragmentación, ahora tienen aturitadoras o cegadoras. Knock. Las granadas de fragmentación sustituyen a la Claymore. Con Jim más de lo mismo. Las granadas de fragmentación sustituyen a la Claymore. Ya en el compensador, en los rifles de tirador. Era muy absurdo tener estos cañones compensador, ¿vale? Porque era, en plan, tío, vas a usar un arma de tiro a tiro con un compensador que es para disparar en muchas ráfagas largas. En plan, no tiene ningún sentido. Pero bueno, ajustes y mejoras. Explosiones más daño por metralla. En resumidas, ahora vas a recibir menos daño si estás cubierto a través de algún objeto. Vale, tal cual. Explosiones en los rincones. Hemos mejorado la forma en la que los explosivos interactúan con los rincones. Donde se une una pared resistente con una pared débil. Esto lo resumo. Opciones de quedarse con el dron tras la fase de preparación. El momento en que tú estés droneando en la fase de preparación y pase a la fase de acción, tú puedes seguir droneando, ¿vale? En este caso hay dos opciones, ¿vale? Tú las puedes cambiar para que sea como antes o sea como ahora, ¿vale? Que tú estés droneando en el momento que se acabe la ronda de preparación y empiece la de acción. Vuelve a tu personaje o si quieres, por el contrario, que sea como el nuevo formato. Que mientras tú estás droneando y pase a la fase de acción, sigas droneando, ¿vale? Para que no pase en ese caso esa interacción. Cambios del modo de juego. La lista de partidas de caza terrorista pasa a llamarse campo entrenamiento. En fin, tiene por aquí un montonazo de cosas, ¿vale? Pero en este caso, bueno, si lo queréis ver, pues lo tenéis todo por aquí. Pero mi gente, vamos llegando por aquí este videíto. Sí que ha sido bastante rápido porque, ostras, quería reducirlo al máximo posible. Porque es así, sinceramente. Porque eran demasiadas cosas, literal. Mira, era muchísimo lo que hemos tenido que ver. Y esto, obviamente, a ver que leerlo, pues... Hostia, lo antes posible. Así que, mi gente, espero que, no sé, que lo agradezcáis todo este videíto con un buen like. Así que venga ese like arriba que yo lo vea. Mínimo un retito de 4.000 likes. Bueno, 4.000 likes son demasiados, yo creo. Un retito de 3.000 likes creo que sí que lo vais a poder superar. Evidentemente, un placer. Estaremos en directo justo ahora en Twitch. Mi nombre es caramelo barra bajarinja. No podré poneros el enlace porque no puedo poneros enlaces de otras plataformas. Pero, bueno, un placer. Un buen servicio. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.